1, 2, 3, 2, 1 ¡Felicitaciones! Desde bien chiquito, acompañándolo a Otto forjado en el karting y aquí está, campeón del TC Pista. 10 años, 10 años esperando este momento. Empezamos un 8 de marzo, Pascua del año 2012. Hoy en el año 2022 se consagra campeón del pista y tiene el ascenso al TC. El objetivo que fue de un primer momento, del primer día que se subió al karting. Déjale unas palabras para tu hijo. Que lo amo, que siempre siga así, que sea la misma persona siempre y que lo amo, que lo amo muchísimo. La emoción, las lágrimas del papá, del campeón, de la familia Fritzler. Aquí está Otto. A ver qué va diciendo. Campeón, felicitaciones. Ha llegado el título. Bueno, sí. Llegó el título, no me lo olvido nunca más. Primer título a nivel nacional. Así que, excelente. Quiero recalcar el trabajo del equipo. Hicieron un trabajo espectacular todo el fin de semana. El fin de la carrera anterior en Toaay también. La verdad que es impresionante. Así que, gracias a ellos. Creo que fuimos los justos campeones. ¿Cómo fue esta última carrera? ¿Cómo la podés contar? Bueno, sabía que Jerry iba a salir a buscar lo suyo. No hubo charla antes de subirnos. Simplemente, haciendo las cuentas, sabía que yo no estaba obligado a ganar. Y él tenía que salir a ganar y esperar resultados. Así que, nada, lo dejé entrar, dejé que doble. Los pescar tampoco lo peleé. Sabía que estando segundo y sin quemar el auto podía llegar al campeonato. Y fue lo que hicimos. Si había estrategia, salió a la perfección. Tal cual, tal cual. La estrategia era o picar en puntas y Jerry no tocaba y manejar la carrera. Y si no, intentar manejar del segundo puesto para atrás, ¿no? Hacer de cuenta que Jerry no estaba, que dejarlo de ese escape y empezar a manejar la carrera para que no me pase nadie más. Recién lo decía tu papá. Diez años han pasado. ¿Y cuántas cosas en el medio? Muchas cosas. Viajes, nada, sufrimiento. Comimos bastante mierda años anteriores. Y, bueno, por suerte este año se dieron las cosas. Un año brillante, con muchas victorias. Y disfrutamos mucho. Eso fue lo bueno. Me divertí mucho este año. Que se quede tranquilo Moriarty, que los jovencitos el regado está para el año que viene en el TC Acelerar. Bueno, ojalá, ojalá que sea así, con el equipo de Manuel. Ojalá que pueda ser confort. Buscaremos eso. Y, bueno, a partir del lunes nos tendremos que poner a trabajar de cara al 2023. Felicitaciones, campeón. Gracias. Testimonio de Otto Fritzler. Que ahora lo voy a botar. Sabernamente sin la targura.